Hola con todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy José Luis Anticona y el día de hoy 14 de febrero es el día de San Valentín o mejor conocido como el día del amor y la amistad, la cual es una festividad de origen cristiana que celebra anualmente un 14 de febrero como conmemoración a las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, que está relacionada al concepto universal del amor, originado por la iglesia católica como contrapeso de las festividades paganas que se realizaban en el imperio romano. También es una de las primeras fiestas que significaron la expansión del cristianismo en toda Euroasia romana. La fiesta en sí es conocida como un evento cultural significativo desde lo religioso por la gracia a Valentín y desde lo laico por relacionarse con los sentimientos del amor y la amistad. El día de San Valentín es típicamente occidental, pues se remonta a la Europa Germánica, incluida la actual Reino Unido, desde donde pasaría a los Estados Unidos y allí gran parte del mundo, pero actualmente se ha extendido a otros países como en China, Japón y Taiwán. En otras palabras, aquí en el Perú, esta fiesta se reconoce como el Día del Amor y la Amistad. En esta fecha, el intercambio de tarjetas, peluches, bombones u otras especies de regalos decorados por esta ocasión que son muy populares. Dentro de los regalos más preciados se encuentran las orquídeas o lundas de las flores peruanas. Mayormente, el Día de San Valentín es una fecha muy especial ya que hace unir a las parejas, por lo cual tanto hombres como mujeres están en una buena relación ya que también organizan eventos masivos como es el matrimonio. Esperemos que esta fecha importante como es el Día del Amor y la Amistad la pasen bien en compañía de sus parejas o entre amigos porque también es el Día de la Amistad. Y que todo sea de forma unánime y de una buena felicidad. Por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por tomar unos minutos de esa atención. Ya que anteriormente había subido un video también sobre el Día de San Valentín. Lo podrán encontrar en la parte superior del video. O si no, debajo en la descripción del video. Muchas gracias. Les hablo José Luis Anticona. Hasta un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!